Esta historia inicia con una escena de los Guardianes Globales, un grupo de superhéroes luchando contra una amenaza alienígena en la ciudad. Este enfrentamiento sirve como introducción al mundo en el que se desarrolla la serie, un lugar donde los superhéroes son una parte común de la sociedad y protegen a la humanidad de diversas amenazas. Luego conocemos a Mark Grayson, un adolescente común y corriente que está en la secundaria y vive con su madre, Debbie, en una típica casa de clase media. Mark lleva una vida bastante normal, pero tiene la particularidad de ser el hijo de Nolan también conocido como Omni-Man, uno de los superhéroes más poderosos del mundo. Mark descubre que ha heredado los mismos superpoderes de su padre, lo que lo lleva a cuestionarse su identidad y su potencial como superhéroe. Mark decide explorar sus nuevos poderes y comienza a entrenar bajo la tutela de su padre, Omni-Man. Esta relación entre padre e hijo es un tema central en este momento, ya que Omni-Man intenta guiar a Mark en su camino hacia convertirse en un superhéroe. Sin embargo, Mark enfrenta los desafíos típicos de la adolescencia, como las dificultades en la escuela y las relaciones con amigos y compañeros de clase, y sus mediocres intentos por controlar sus poderes. A medida que Mark se adapta a sus nuevos poderes y comienza a patrullar la ciudad con su nuevo traje creado por el amigo de su padre, desde este punto lo conoceremos como Invincible. Él se encuentra con otros superhéroes y se une a un equipo de jóvenes héroes conocidos como The Teen Team. Esta experiencia le brinda la oportunidad de relacionarse con otros jóvenes con habilidades similares y aprender más sobre el mundo de los superhéroes. Aquí conoceremos a más personajes como Atom Eep, Rex Explode y Duplicate, liderados por Robot. Cada uno de estos personajes tiene sus propias personalidades y habilidades únicas, lo que agrega complejidad y dinámica al grupo. Robot no era más que un dron controlado por un humano llamado Rudolph Connors, que había nacido con graves deformaciones y enfermedades. Mientras tanto, conoceremos a la Liga de los Guardianes Globales, un grupo de superhéroes veteranos que trabajan para mantener la paz en el mundo. Esta liga incluye a personajes como War Woman, Darkwing y Red Rush, y son considerados como los protectores más prominentes de la humanidad. A medida que Mark comienza su carrera como superhéroe, su relación con su padre se vuelve más tensa. Omni-Man parece ser reservado y reticente a compartir detalles sobre su pasado y su mundo con Mark. Esta tensión añade un elemento intrigante a la trama, y plantea preguntas sobre el misterioso pasado de Omni-Man. Quien viene del planeta Viltrum, en este mundo los habitantes son parecidos a los humanos, solo que pueden volar, tienen supervelocidad y tienen extraordinaria fuerza. Cuando cumplen una cierta edad, son enviados a planetas primitivos para ayudarlos a progresar. Aunque pareciera una noble cruzada de los Viltrumitas, no lo es. En cuanto a los Guardianes del Globo, cada superhéroe es alertado de un incidente. Los superhéroes se agrupan después de pensar que Darkwing los alertó, pero no lo hizo, es una trampa. De repente, Omni-Man es su enemigo, mientras ataca y tienen que luchar contra él. Omni-Man mata a Red Rush, aplastando su cabeza hasta convertirla en pulpa y obligándola a explotar. Luego mata a Darkwing y Green Ghost. El resto de los superhéroes creen que alguien está controlando a Omni-Man. Finalmente, Omni-Man mata brutalmente a todos y cada uno de ellos. Es un baño de sangre absoluto. Esta secuencia termina en silencio, un giro inesperado y dramático. Lo que Mark no sabe es que su padre Omni-Man guarda un oscuro secreto que podría cambiar su percepción de la realidad, quien al mismo tiempo finge estar herido. Todo continúa con Steve, quien estaba con su hijastro afuera del palacio de Buckingham. De repente, les cae una hamburguesa y el niño llama a Steve papá, lo que lo emociona. Luego, la escena vuela a la base de Darkwing y los médicos pueden ver las bajas que han ocurrido. Sin embargo, Omni-Man está vivo. Mientras tanto, Debbie extraña a su marido y continúa solemnemente con su día. Su hijo Mark le dice que no se preocupe, pero luego descubre que Omni-Man está hospitalizado. Al mismo tiempo, Omni-Man se encuentra en un mal lugar en el hospital. Cecil Stedman les dice que sospechan que una emboscada fue lo que mató a los guardianes del globo. Luego, Mark escucha que hay un ataque a la ciudad, por lo que con su padre fuera de combate se dirige hacia allí. Es un ataque interdimensional, con un ejército de extraterrestres caminando a través de un portal. Él lucha, pero entonces los superhéroes adolescentes vienen a rescatar el día. A Tom, Eve, Rex, Duplicate y Robot se encargan de todo. Mark regresa al hospital con un civil gravemente herido y está emocionado. Quería ser como su padre. En la escuela, Mark ve a Eve. Le agradece por salvarlo y ella se da cuenta de que él es invencible. La pareja habla en privado. Eve explica que nadie la reconoce en la escuela. Mark se menosprecia y afirma que se quedó helado ante la pelea, pero Eve le dice que al principio es normal. Mark esperaba que ser un superhéroe fuera diferente. Eve le pide a Mark que se reúna con su equipo, TNT. Después de la escuela, Mark revisa la base del equipo adolescente. Todos se presentan. Robot habla sobre los extraterrestres, los Flaxon y la probabilidad de una amenaza. Más tarde, los Flaxon regresan y el equipo adolescente recibe una alerta. Robot nota cómo los extraterrestres han logrado resistir la diferencia en la estructura temporal, por lo que no envejecen. TNT pelea contra ellos nuevamente. Invincible, Robot y Eve acaban atrapados por los extraterrestres. Cuando Eve estuvo a punto de ser asesinada, Invincible encuentra nuevas fuerzas y la salva. También podemos ver cómo los poderes de Mark pueden estar intrínsecamente vinculados a las emociones. Robot se da cuenta de que los robots llevan pulseras que les ayudan a resistir la diferencia horaria, por lo que TNT se centra en las pulseras para matarlos. Los alienígenas vuelven a correr a través del portal. Luego, Rex le hace un cumplido a Invincible, y Eve lo admira. La serie sugiere que se está gestando un romance, a pesar de que Eve tiene una relación con Rex. Invincible regresa al hospital para ver a su padre en mejor estado de salud y puede regresar a casa. Cuando se van, Mark se entera de que la mujer que salvó y llevó al hospital murió. Es un momento leccionador para el personaje principal. Cuando Nolan llega a casa, Cecil Stedman le advierte que un enemigo marciano regresa de Marte. Mark se ofrece a enfrentarse al enemigo. Mark entra al espacio y lucha contra el marciano. Finalmente, dejan de luchar en la luna. El marciano explica que es un oficial de evaluación de la coalición de planetas. Se da cuenta de que está examinando el planeta equivocado, y se presenta como Allen con la voz de Seth Rogen antes de irse. En la escuela, Todd se disculpa con Mark por acosarlo y le pregunta si quiere el número de teléfono de Amber. Amber ha chantajeado a Todd con fotos. Los extraterrestres regresan, por lo que Team Team se dirige a la ciudad. Robot cree que los extraterrestres están demasiado avanzados y recomienda una respuesta nuclear ya que la ciudad se perdería. Sin embargo, Team Team se niega a darse por vencido. Invincible termina siendo golpeado brutalmente, pero luego su padre, Omni-Man, lo salva. Team Team se entera de que Omni-Man es el padre de Mark. Omni-Man termina entrando en uno de los portales alienígenas y continúa atacándolos en su propia dimensión. Más tarde, Omni-Man regresa a casa. De repente, en las noticias, se informa que los guardianes del globo están muertos. Dark Blood actualiza a Cecil Stedman y le dice que debe haber sido uno de los guardianes responsable del ataque. Cecil se niega a creerlo. Con los guardianes del globo muertos, excepto Omni-Man, hay un funeral sombrío que tiene lugar en un día soleado. Omni-Man pronuncia un discurso inspirador para el funeral. Enumera a todos los miembros del escuadrón, pero luego ofrece la esperanza de que confiarán en nuevos héroes. Existe la sensación de que Omni-Man no sabe lo que ha hecho. ¿Está controlado por algo malvado o está engañando a la audiencia? Mark ahora siente el verdadero alcance de este peligroso mundo. Siente que no está a la altura de su título Invincible. En el funeral, Dark Blood aparece, lo que irrita a Omni-Man, creyendo que no está investigando por justicia, sino porque quiere volver a casa. Insinúa que Omni-Man estaba involucrado. Mientras tanto, Cecil Stedman le pide a Robot que forme un nuevo equipo. Cuando la familia Grayson regresa a casa, Debbie habla con Nolan sobre su actitud ante la muerte de sus amigos. Nolan le dice que ahora son como sus compañeros de trabajo, y les dice que necesitan mantener su trabajo fuera de casa. Debbie está preocupada por una familia rota. Omni-Man no lo sabe, pero la casa tiene micrófonos. Está bajo investigación. Después de sentirse triste en su habitación, Mark llama a Amber para pedirle consuelo. Él le pide una cita de estudio, y Amber acepta, hay problemas en marcha para Atom Eve y Duplicate, lo que implica un potencial triángulo amoroso para Mark. En la base del Team Team, Atom Eve descubre que Rex la engaña con Duplicate. Rex cree que Atom Eve está saliendo con Invincible ahora, pero ella niega que esté sucediendo algo y está molesta. Robot reúne a superhéroes para pasar por pruebas para el nuevo equipo de The Guardians of the Globe. Invincible aparece para ver cómo se desarrolla esto. Uno de los superhéroes le dice a Rex que tiene una pequeña polla después de burlarse de ella. La niña se transforma en un ser más grande y avergüenza a Rex golpeándolo. Invincible interviene y tira al suelo a la chica más joven, aunque no es realmente joven. Parece joven y le irrita que la llamen niña. Robot forma un equipo potencial y le dice a Atom Eve que estará en el mismo equipo que Rex y Duplicate. Ella le dice a Robot que no puede y luego le dice a Invincible que Rex la engañó con Duplicate. Invincible llama a Rex gilipollas. Para su cita de estudio, William, el amigo de Mark, le da consejos y bromas. Amber se acerca y Mark decide ser él y le muestra su obsesión cómica. Durante su cita, el teléfono de Mark no deja de sonar. Cuando Amber sale del dormitorio, aparece Cecil Stedman y le pregunta a Mark si quiere ser un superhéroe, dando a entender que no se lo está tomando en serio. Les dice que es un supervillano rebelde que anda suelto en el Monte Rushmore. Le da a Amber una excusa para irse y se une a Atom Eve en el Monte Rushmore para detener a Doc Seismic. Invincible y Atom Eve se enfrentan juntos a Doc Seismic. Sus motivos se basan en la política progresista de izquierda. Afirma que los hombres del Monte Rushmore eran opresores. Mientras luchan contra Doc Seismic, también tienen que salvar a los turistas. Dr. Seismic cae en lava, lo que significa que Atom Eve e Invincible salvan el día. Cuando regresa a casa, el padre de Mark le dice a su hijo que está empezando a comprender las tareas de ser un superhéroe, equilibrar su vida personal y salvar el día. Cuando Mark llega a su habitación, Amber está molesta porque la dejó durante una hora. Sin embargo, se las arregla para hablar dulcemente con ella. Mientras tanto, Rex le dice a Atom Eve que la cagó. Él le dice que la ama y que lo siente. Sin embargo, ella rechaza su disculpa y se dirige a la casa de Mark. Ve a Mark conectándose con Amber, por lo que se va volando. Esto no terminará bien evidentemente. En una prisión de supervillanos, uno de los prisioneros se escapa. El Bruto Azul libera a su clon y activa los sistemas de seguridad y luchan contra los guardias. Cuando salen, hay sistemas de seguridad de armas. El clon Bruto Azul traiciona al original y lo utiliza como escudo contra el armamento, dejándolo muerto. Se revela que Robot ayudó a estos supervillanos a escapar. ¿Está Robot detrás de los asesinatos de los guardianes del globo? Más tarde, Dark Blood se dirige a la casa de los Grayson a altas horas de la noche y habla con Debbie. Él levanta sus sospechas sobre su marido. Cuando Nolan baja las escaleras, Damien desaparece, y Debbie finge que no hay nadie en la casa. Claramente también duda de su marido. Todo continúa en un sitio de excavación en el desierto. Zayid se queja de que sus hombres son demasiado lentos. Entra en una tumba que ha sido abierta. Resucita a la persona para quien es la tumba, pero luego la puerta se cierra de repente. Por otro lado, el entrenamiento continúa, y ser un nuevo superhéroe implica mucho entrenamiento. Parece que Mark todavía está siendo puesto a prueba por su padre. Nolan todavía le está enseñando a Mark cómo ser un superhéroe volando al monte Everest. Nolan habla sobre cómo han logrado la paz en muchos planetas. Explica cómo cuando murieron los abuelos de Mark, quería un nuevo comienzo para ayudar a la tierra. Mark no está seguro de poder abandonar la tierra, pero Nolan le recuerda que se necesita sacrificio para ser un superhéroe. Después del entrenamiento de superhéroe, Mark invita a Amber a un festival gastronómico. Amber le dice a Mark que la invite a otra cita y se besan. Nolan le dice a Darkblood que deje en paz a su familia. Por supuesto, las sospechas de Darkblood sobre Nolan están justificadas y no abandona su investigación. Nolan se acerca a Darkblood para llevarlo a su casa y hablar con su esposa. Le dice que deje en paz a su familia. Darkblood cree que la esposa de Nolan ya sospecha que él asesinó a los guardianes del globo. Robot y los nuevos Guardians echan un vistazo a su nuevo establecimiento. Cecil les dice que el trabajo duro empieza ahora. Amanda, Monster Girl y Rex se reconcilian. Robot le dice a Rex que tenga cuidado con Amanda y que se porte bien. Cecil Stedman se teletransporta a la casa de los Grayson en medio de la noche y Nolan lo agarra por el cuello creyendo que era un enemigo. Quiere ayuda con cuatro astronautas que van a Marte. Mark se ofrece a ir, pero Nolan no quiere. Su madre le dice a Mark que debe decidir qué héroe quiere ser. Cecil Stedman regresa a la base y el plan era llevar a Nolan al espacio para que pudieran investigar a fondo. Sin embargo, no le importa comprobar lo que Mark puede hacer. En la escuela, Eve le dice a Mark que no quiere ser una superhéroe en este momento. Ella le dice a Mark que solo debería decirle a Amber que es un superhéroe si habla en serio con ella. Luego, Mark le dice a Amber que se ausentará durante dos semanas y le pide que no pierda el interés en él. Luego, Mark aborda en secreto la nave de expedición que se dirige a Marte. Mientras tanto, Nolan todavía no está de acuerdo con Debbie acerca de que Mark vaya a Marte. La pareja continúa discutiendo y Nolan le dice a Debbie que está aterrorizado de perderlo todo desde que Mark obtuvo sus poderes. Acuerdan irse juntos. La pareja recuerda el pasado, pero Debbie todavía siente que algo anda mal. Nolan le dice que Cecil cree que él está detrás de los asesinatos de los guardianes del globo y quiere que ella confíe en él. Quiere que ella diga que confía en él cuando un dragón aparece detrás de ellos, destruyendo una ciudad. Él le dice que está de vacaciones y quiere que Cecil Stedman gane su sueldo. Mark llega a Marte con el equipo de expedición y tiene que permanecer en silencio para que los astronautas no lo vean. Pronto se distrae y pierde al equipo de expedición muy rápidamente. Termina luchando contra algunas formas de vida alienígenas y ve un enclave de ellas. De repente los marcianos lo rodean. Lo llevan con su líder. Pregunta si su equipo de expedición puede regresar a la tierra sano y salvo. Sin embargo, el líder quiere ejecutar a los humanos, por lo que tiene que ayudarlos a escapar y regresar al nave. Mientras le disparan, tiene que ayudar al nave a despegar. Logran escapar, pero antes de salir volando, se lleva una piedra como recuerdo. En la nave se revela que uno de los astronautas ahora es marciano. Cecil Stedman captura a Dark Blood y le dice que debería haber abandonado el caso. Inicia un exorcismo para deshacerse del demonio. Cecil quiere descubrir por qué Nolan mató a los guardianes, por lo que no quiere que Dark Blood investigue. Después del cántico, Dark Blood desaparece y es desterrado al infierno. Debbie todavía se siente extraña por dentro por los acontecimientos recientes. Sabe que su marido no está actuando con normalidad. Mientras tanto, Robot abre una cámara donde está produciendo un monstruo y lo llama Fase 1. Todo continúa con el supervillano hecho de roca también conocido como Titán, eliminando una pandilla clandestina. Algunos montajes más muestran cómo lidia con el crimen organizado. Les dice que se alejen de su territorio. Al día siguiente, Invencible continúa luchando contra los supervillanos. Muchos estudiantes piensan que Invencible es tonto. En la escuela, Amber está enojada con Mark por llegar tarde y él le compra pastel de queso para compensarlo. Luego renúnciate a su trabajo después de que su jefe lo reprende. Titán le da a su jefe, Machine Head, un chip tecnológico. Cree que ya no tiene que pagarle a su jefe, pero no quiere dejarlo marcharse porque es demasiado útil. Machine Head amenaza a su familia y le dice que seguirá trabajando para él. Amber siente que a Mark no le importa. En este punto, vale la pena que Mark tenga una relación, todos sugerimos que no. Como parte de su entrenamiento, Invencible tiene que evitar que un asteroide golpee la tierra. Su padre, Omniman, le dice que lo devuelva al universo. El teléfono de Invencible suena y es Amber. Una vez más llega tarde y se perdió la cena con su familia. Amber afirma que no siente que Mark se preocupe por ella. Mark explica que está luchando por adaptar todo a su vida, pero promete hacerlo mejor. En cuanto a la vida familiar de Titán, tiene esposa y un hijo. Tiene problemas con su esposa. Su vida criminal se está apoderando de él. Y para la familia Grayson, Debbie todavía sospecha de su marido. Mira notas y se sumerge en sus recuerdos recientes de Nolan. Debbie busca pistas en su casa, con su marido fuera del país, pero de repente ve una bolsa con su disfraz de superhéroe ensangrentado. Sus sospechas no desaparecen. Titán se acerca a Invencible y le pide que acabe con su jefe. Explica cómo Machine Head dirige esta ciudad y si sucede algo ilegal, suele ser él. Titán se ofrece a mostrarle a Invencible lo que realmente sucede. Muestra áreas de la ciudad que Machine Head manipula y controla. Cuando Mark regresa a casa, Nolan le dice que la solicitud de ayuda de Titán está por debajo de él. Debbie explica que ayudar a alguien nunca lo hará menos. El tema de los padres opuestos continúa. Uno sirve como brújula moral mientras que el otro inculca un proyecto de vanidad. Este punto de la trama se convierte en otro baño de sangre con consecuencias impactantes. Invencible y Titán exploran la sede de Machine Head. Planean juntos cómo derrotarlo. Invencible pregunta por su hija en el centro comunitario. Titán explica que es su segundo hogar. Titán e Invencible se ponen a trabajar, pero Machine Head cree que puede enfrentarlos con su equipo de supervillanos. Invencible intenta luchar contra los supervillanos a los que Machine Head ha convocado, pero tiene dificultades. Finalmente logra defenderse, pero pronto lo derriban nuevamente. Los nuevos guardianes del globo aparecen para ayudar, sin embargo también fracasan. Mark resulta gravemente herido por uno de los supervillanos. Está gravemente herido y para el espectador casi parece muerto. Black Samson intenta ayudar, pero lo matan. Monster Girl intenta detener al supervillano, pero también resulta gravemente herida. Es una versión terrible de los acontecimientos. Shock vuelve a golpearnos. Los otros guardianes del globo se recuperan y esta vez están enojados, pero el supervillano que los ha vencido a todos lo encuentra demasiado fácil y abandona el planeta. Como Machine Head se muestra arrogante ante la situación, Rex lo ataca. Mientras tanto, Amber se ofrece como voluntaria en el centro comunitario y le pide a Eve que la acompañe. Ella le dice a Eve que si Mark no aparece, su trasero estará en la tabla de cortar. Se pone ansiosa cuando mira la hora. Titán se disculpa con un Invencible gravemente herido y le dice que tiene que cuidar de los suyos. Llegan Robot y el equipo médico, y Cecil Stedman les dice que necesitan a Invencible para vivir, y uno de sus hombres le extrae sangre. Invencible entra y sale de conciencia. Eve recibe una llamada sobre el incidente y le dice a Amber que tiene que marcharse. Le dice que Mark la ama. Monster Girl parece estar bien cuando el equipo médico le pone una máscara. Machine Head es arrestado. Se revela que el plan de Titán desde el principio era hacerse cargo de la organización de Machine Head. Sus hijos lo visitan en la sede. Su hija mayor es Amber. Esto se está volviendo incómodo para Mark. Hay algo más interesante pues la organización de Cecil está analizando la sangre de Mark. El científico dice que las células biltrumitas no morirán. Ahora estamos con un grupo de estudiantes siendo abordado por un estudiante arrogante, Doug, que afirma que su padre es dueño de la mitad de la universidad. Mientras los estudiantes se alejan de él, el estudiante es inyectado por detrás. Cuando se despierta, le dicen al estudiante que va a pasar por una metamorfosis. De repente se da cuenta de que tiene un brazo mecánico y grita, por lo que quien lo secuestró le arranca las cuerdas vocales. En la mesa de operaciones, Amanda se transforma en Monster Girl. Un robot entra para ayudar a los superhéroes heridos. Los cirujanos no tienen idea de a qué se enfrentan en términos de genética. Nolan y Debbie, preocupados, llegan para ver cómo está Mark. Mark se despierta seis días después y le preocupa haberse perdido la noche del comedor de beneficencia de Amber. Eve le dice que ella se encargó del asunto por él. Debbie le dice a Mark que lo que pasó no es culpa suya. Directamente desde el hospital, Mark se disculpa con Amber y le pregunta si pueden empezar de nuevo. Ella acepta su propuesta. Antes de emprender un viaje con William y Amber a la Universidad Upstate, Mark agradece a Eve por su ayuda. Eve le dice a Mark que está lista para usar sus poderes para el bien en lugar de luchar. De camino a la Universidad Upstate, William habla de un amigo llamado Rick con el que se van a encontrar y lo entusiasma. Cuando llegan, Rick les da la bienvenida. Hay un cartel de persona desaparecida en el campus que dice, Doug, en una conferencia a Sinclair le apasiona hacer uso de máquinas en lugar de la biología humana. Está claro en este punto que Sinclair es el verdadero villano. Por otro lado, parece que Mark no puede descansar en absoluto. A pesar de tener un descanso, su descanso implica trabajo. Más tarde, hay una explosión en la universidad y una persona mitad humana, mitad máquina, comienza a atacar a los estudiantes. El villano parece estar en conflicto y luchando. Es Doug. Después de su transformación, Mark se aleja y se pone su disfraz para poder ser invencible y luchar contra el villano. Finalmente, lo derrota. William sabe que Mark es invencible, pero Mark le dice que se calle. Amber está furiosa porque Mark estuvo ausente durante el ataque. Siente que Mark la dejó en una posición peligrosa. Posteriormente, se revela que Sinclair está fabricando estas máquinas híbridas. Tiene sus ojos puestos en Rick. Más tarde, Nolan toma unas cervezas con Art, quien parece muy nervioso. Por otro lado, William cree que Rick ha desaparecido y quiere que Mark le ayude. Sin embargo, quiere encontrar a Amber primero, quien se ha peleado con él. Mientras tanto, Amber está en una fiesta de fraternidad y se está acercando a un chico en el balcón. Mark recibe una llamada telefónica de William y parece angustiado. Ha sido capturado por Sinclair. Invencible termina en el sistema de alcantarillado y está luchando contra dos híbridos de robot y humano. Uno de ellos es Rick. Cuando Sinclair comienza a atacar a William, Rick comienza a sentirse emocional. Su lado humano lo influye. Él los ayuda y ellos persiguen a Sinclair. Cecil llega y lo arresta. Nolan regresa a casa y ve a su esposa emocionada y borracha. Ella pregunta por qué mató a los guardianes del globo. Él niega haber hecho nada y dice que está borracha. Debbie se acerca a Nolan, le dice que te jodan y se va a la cama. Más tarde, dos jóvenes adolescentes están desenterrando un inmortal. De repente, aparecen los gemelos Mauler. Una vez que Debbie descubre la verdad, todo termina. El matrimonio Grayson, pero también la farsa montada por Nolan y la organización militar que sigue en secreto cada uno de sus movimientos. Nolan ya no tiene motivos para esconderse después de que Debbie lo confronta por haber matado a un grupo de personas, por lo que es hora de que Cecil y la GDA lo eliminen antes de que descubran lo que realmente ha planeado para este planeta. Hay un espectáculo de acción cuando Omni-Man revela su verdadero yo al mundo y destruye su vida humana. Lucha contra agentes de la GDA, los cyborgs del fiscal de distrito, un monstruo gigantesco con cara de tentáculo y un inmortal revivido, todo lo cual no logra detenerlo. Las muertes más espantosas ocurren en la casa de los Grayson, cuando Omni-Man es emboscado por agentes de la GDA que básicamente son globos de sangre caminando y hablando, esperando a ser estallados. Se rompen muchos cráneos y en un momento dado, parte por la mitad a una persona en el borde de la isla de la cocina, en un momento de violencia especialmente visceral. Una pelea explosiva entre Debbie y Nolan que termina con él volando por el techo después de que ella le dice que salga de su casa. Es una demostración muy pública de que las cosas han salido mal, lo que llevó a Cecil y la GDA a recuperar a Debbie y aclarar lo que habían estado haciendo. Omni-Man en batalla es un gran contraste con Nolan en solitario. Es sorprendente saber que han pasado ocho meses desde los asesinatos de los guardianes. El paso del tiempo podría haber sido más claro a lo largo de la temporada. Eso aumentaría la tensión de la historia de Debbie, dado que ella vivió con sus sospechas sobre su marido durante más de medio año. Y el romance de Mark con Amber tendría más en juego debido a cuánto tiempo le mintió. Mark no tiene idea de lo que está pasando con su padre, porque su teléfono está roto y está atrapado en el final de su relación con Amber. Finalmente se da cuenta de que contarle a Amber sobre su identidad secreta es la única forma de reparar el daño. Pero ya es demasiado tarde. Tanto para Debbie como para Amber todo se reduce a romper la confianza. Debbie está dispuesta a escuchar una explicación de por qué su marido mató a las personas más poderosas del planeta, que también eran sus amigos. Pero él no está dispuesto a darle una. Es una violación de la confianza con ramificaciones potencialmente apocalípticas. Y Debbie está lidiando con la angustia de perder a su marido. Así como con el miedo de saber qué podría hacer él si no tuviera las intenciones de un héroe, la situación de Amber no es tan complicada. Solo desearía que su novio le hubiera hablado de ser un superhéroe en lugar de pensar que era una idiota que no podía ver a través de sus intentos extremadamente obvios de encubrir su vida disfrazada. Mark tenía miedo de dar ese paso, pero todo lo que Amber vio fue a alguien que no estaba dispuesto a hablar abiertamente sobre esta parte increíblemente importante de su vida que tiene un impacto directo en su relación. No le impresiona que Mark le diga que es invencible porque eso no borra los meses de mentiras. Mark acude a Will y Eve en busca de consuelo, pero ellos no sienten mucha simpatía por él. Will señala que Mark era un mal novio y obtuvo lo que se merecía, y Eve ve a un superhéroe egocéntrico que está de mal humor cuando podría estar salvando vidas. Ha ayudado a más personas en tres días que en tres años con el team team y ahora que se ha dado cuenta de su potencial, espera que Mark dé un paso al frente y haga lo mismo. Alejado de sus amigos más cercanos, Mark está ansioso por ayudar cuando ve a su padre bajo ataque, dándole la oportunidad de superar sus frustraciones mientras se conecta con alguien en quien siempre puede confiar. Pero como todos los demás, Mark está a punto de aprender algunas verdades duras sobre su padre. La trama secundaria de Robot termina jugando un papel importante en el horrible descubrimiento de Mark sobre su padre. Esa historia alcanza una masa crítica cuando Robot revela su plan maestro, conseguir que los gemelos Mauler creen un cuerpo adolescente de Rex y transfieran su conciencia a él. La persona en el tanque de Robot es en realidad el yo humano de Robot y su amor por Monster Girl lo ha obligado a dejar de vivir a través de drones y sentir el mundo nuevamente. Es una historia interesante pero más parece una distracción del hilo más implacable de Nolan. Los guardianes tienen algunos problemas con su líder, trabajando con criminales para poner su cerebro en el cuerpo clonado más joven de uno de sus compañeros de equipo, pero no tienen tiempo para desentrañar eso antes de descubrir que Omni-Man se ha vuelto malo. Mientras tanto, los cómplices de Robot reviven con éxito al Inmortal, bajo el supuesto de que podrán controlarlo, lo cual no es el caso. Cuando se despierta, Inmortal tiene un objetivo, matar a Omni-Man. Inmediatamente sale volando para encontrar a su objetivo. Inmortal tiene una revancha con su asesino. Esa pelea termina con Omni-Man atravesando el torso de Inmortal, un acto que expone los verdaderos colores de Nolan tanto a su hijo como a los helicópteros de noticias que transmiten la brutalidad al mundo entero. La toma en cámara lenta del puño atravesando la carne aumenta el impacto de este punto de inflexión, acercándose para canalizar el terror y el disgusto que Mark siente cuando ve a su padre partir a su antiguo colega por la mitad. Hay una sensación de pavor por el momento en que Mark finalmente ve a su padre tal como es en realidad. Las recientes revelaciones dejan claro que esto no conducirá a una conversación tranquila en la cima de una montaña. En cambio, termina con Mark consiguiendo un asiento en primera fila con papá en modo asesinato. No es el ambiente ideal para una conversación aclaratoria y nos deja en la atención de Nolan diciéndole a su hijo que necesitan hablar. Cuando Invencible salva a un piloto de combate después de que su padre atravesó su jet, Omni-Man se encuentra con ellos en el suelo y aplasta la cabeza del piloto con su mano, manchando el rostro de su hijo con su cerebro. Cuando la batalla se traslada a Chicago, un puñetazo de Omni-Man convierte a Invencible en una bola de demolición humana que se estrella contra edificios y una concurrida calle de la ciudad, matando a cualquiera que tenga la mala suerte de interponerse en su camino. Mark intenta salvar a una madre y a su hija dentro de un edificio que se derrumba, pero no es lo suficientemente fuerte y ambas quedan aplastadas entre los escombros. Estamos de vuelta en el modo zona de guerra y el padre de Mark es el responsable de toda la masacre. El momento más salvaje llega en el metro de Chicago, cuando Omni-Man agarra a Invencible por la cabeza y carga contra un tren subterráneo, destrozando a la gente con los agitados miembros de su hijo. Es profundamente inquietante ver el cuerpo de Mark utilizado como arma por su propio padre, pero eso es lo que hace el pueblo Viltrumita. Viltrum solo puede existir si están dispuestos a entregar sus cuerpos al imperio, y la pena por romper filas es la ejecución. La filosofía de Viltrum no es tan diferente de la de una parte importante de la humanidad que cree en su superioridad inherente y no quiere ponerla en peligro ayudando a las personas que están pasando apuros. La empatía abre la puerta a la ayuda, lo que hace que las personas se vuelvan más fuertes, y la fuerza es una amenaza. Durante toda su vida, a Nolan le han dicho que los demás son menos que él, para que él pueda ser el mejor soldado posible, y ahora quiere imponerle esa visión del mundo a su hijo. Después de arrancarle los dientes a Mark, Nolan tiene un flashback de un momento vital en su comprensión de la humanidad. Cuando él y Debbie vieron a Mark jugar béisbol cuando era niño, Nolan siente que está perdiendo el tiempo viendo este estúpido juego. Especialmente cuando podría tener una vista mucho mejor desde el aire, esta es claramente una situación en la que Debbie ha estado antes, y ella pone voz de maestra mientras le da otra lección de humanidad, explicando cómo los padres encuentran consuelo en sus hijos, porque les recuerdan las alegrías de la vida, que pueden ser fáciles de olvidar cuando el peso del mundo los atasca. Nolan finalmente lo entiende cuando Mark golpea la pelota de béisbol y se desliza hacia el plato, y es revelador que Nolan solo se conecta con la humanidad cuando Mark sale victorioso. Pero, ¿qué hubiera pasado si Mark se ponchara o si no llegara al plato antes de la pelota? Este recuerdo despierta cierta compasión en Nolan, que deja de pensar como un conquistador viltrumita, y mira a su hijo golpeado y ensangrentado a través de los ojos de un padre que es directamente responsable del sufrimiento de su hijo. Deja de golpear, pero intenta una táctica diferente, gritarle a su hijo y tratar de convencerlo de que, en el gran esquema de una vida que durará miles de años, sus relaciones con los humanos que ahora conoce no significarán nada. La tierra desaparecerá y los humanos al polvo regresarán. ¿Qué pasará cuando ya no quede nada? ¿A ti papá, aún te tendré a ti? Es una respuesta letal e implacable a la psicología de Omni-Man. Mark le muestra a su padre lo que ha perdido en este momento. Es demasiado para Nolan, y vuela hacia el espacio quemando la mezcla de la sangre de su hijo y las innumerables víctimas humanas a medida que avanza a través de la atmósfera. Tras este brutal acontecimiento, las consecuencias de la pelea entre Omni-Man e Invencible son devastadoras. Mark pasa dos semanas curándose mientras su madre sufre un colapso emocional muy justificado, y los guardianes deciden que finalmente es hora de lavar esa gran mancha de sangre en su cuartel general. El anonimato de Debbie y Mark se preserva a través de una historia de portada sobre la muerte de Nolan cuando la casa del vecino explotó, pero la detective Amber lo junta todo y corre al lado de Mark cuando regresa a casa. Nadie puede comprender el trauma por el que ha pasado Mark, pero sus amigos saben que los necesita a su lado. El cuarteto de Mark, Amber, Will y Eve realmente se une, y ahora que todos conocen las identidades secretas de todos, existen vínculos mucho más fuertes entre ellos. Un informe de noticias revela la respuesta del mundo cuando la gente se pregunta cómo el hombre en el que confiaban para protegerlos pudo hacerles tanto daño, y hay comentarios sociales definitivos sobre la corrupción de quienes ocupan posiciones de autoridad, y Viltrum no es la única fuerza militarizada por la que preocuparse. Descubrimos que el gobierno de USA ha puesto sustancias químicas en el agua del grifo que impiden que las personas vean frecuencias específicas de luz, y la GDA tiene todo un ejército de soldados cyborg creados por un científico loco. También están sucediendo muchas cosas turbias en la Tierra. Allen, el alienígena, regresa para anunciar que la coalición de planetas está tratando de reunir un ejército lo suficientemente grande como para enfrentarse a los Viltrumitas, y Mark es un activo cósmico como el único Viltrumita que no luchará con su pueblo. Este es un final implacable. Ahora la historia continúa en la dimensión alterna número 646, donde inmortal e invencible, en realidad Mark Grayson convertido ahora en un ser completamente malévolo, protagonizan un enfrentamiento aéreo brutal. Inmortal, desatando un golpe poderoso, hace que Invencible escupa sangre. No obstante, este último menosprecia los ataques de Inmortal, revelando que son insignificantes comparados con los que alguna vez soportó. La ira consume a Inmortal, desencadenando un feroz intercambio de golpes. A pesar de bloquear varios ataques, claramente Invencible es superior. Sin embargo, la llegada abrupta de Omni-Man cambia el curso de las cosas, pues le destroza el brazo a Inmortal. A pesar de la adversidad, Inmortal persiste, pero Omni-Man lo somete con una mano, rompiéndole el brazo restante y ejecutándolo. Invencible, sosteniendo la cabeza de Inmortal, la hace explotar, ridiculizando la inapropiada designación del héroe como Inmortal. Posteriormente, Omni-Man reflexiona sobre la vida de Inmortal, esperando que su hijo comprenda la verdad. Invencible habrá convertido completamente en un tirano. En este universo, se dirige a los sobrevivientes de la Tierra en ruinas, proclamando su conquista y prometiendo un futuro bajo el Imperio Viltrumita, donde no habrá hambre ni sed. Armstrong Levy, por otro lado, entre los sobrevivientes, descubre una entrada secreta a la base de la Resistencia. Armstrong se une a esta, pero la llegada de Omni-Man e Invencible genera tensión. En la batalla siguiente, Armstrong potencia a Robot Deforme con energía nula, lanzando un poderoso ataque que entierra a Omni-Man bajo escombros. Sin embargo, Omni-Man resurge, mutilando a Robot Deforme. Invencible, enfrentando a Samantha, se ve obligado a amenazar con matarla, pero ella prefiere morir de pie. Finalmente, se revela que Invencible no la mató, sino que la inmovilizó prometiendo cuidar de ella. Tras las amenazas de Omni-Man, Armstrong emerge para maldecirlos. Aparentemente, ahora está destinado a morir. Sin embargo, un portal se abre y lo transporta a otra dimensión. Ahora vamos a regresar al universo principal, donde Mark Grayson, después de su enfrentamiento con su padre, se convirtió en un héroe cotidiano. A pesar de la rutina de sofocar incendios y derrotar villanos, la ira asesina corre por sus sangres y surge al presenciar asesinatos, pero las fuerzas de seguridad intervienen. En su casa, Mark y su madre consideran la posibilidad de dejar la escuela y el trabajo, pero optan por continuar su vida común. Al mismo tiempo, en una prisión para supervillanos, los gemelos Mauler planean escapar, desafiando la seguridad mejorada, pero Armstrong los recibe en un desierto apocalíptico. Los gemelos Mauler, deduciendo sus habilidades, lo confrontan exigiendo explicaciones. Armstrong, ante ello, se autodefine como un pacifista, que busca su ayuda, amenazándolos con dejarlos en dimensiones infernales si se niegan. Obligados, los gemelos Mauler aceptan. De regreso con Mark, en la escuela, enfrenta las miradas acusadoras de sus compañeros. Todd, el ex bravucón, lo abraza, expresando sus condolencias por la muerte de su padre. Mark, sintiéndose culpable, busca redención ayudando a la gente, aunque Amber le recuerde que no debe sentirse mal por lo que pasó con Omniman. Mark se quiere unir nuevamente a los guardianes del mundo, buscando reconciliación. Sin embargo, Cecil Stedman rechaza a Mark al advertir su una estabilidad mental, sugiriendo que se enfoque en su madre, su novia y sus calificaciones. Aunque Mark no acepta, su ira desencadena la destrucción de una mesa, validando las preocupaciones de Cecil. Al regresar al Pentágono, Cecil se irrita al saber que los guardianes aún no han vencido al gigante que ataca ahora mismo la ciudad. Mientras tanto, Rex Blood enfrenta al gigante con explosivos y comentarios sarcásticos. Amanda, Monster Girl, lo ataca con fuerza, siendo respaldada por Rina, reductora. A pesar de los esfuerzos, el gigante derriba a Rudy, pero Amanda lo salva. Rex logra detonar el suelo, haciendo que el gigante caiga en un cráter. En otra trama, Armstrong muestra a los gemelos Mauler un codificador somático mejorado. Después de identificar un problema, los gemelos acuerdan ayudar, pero exigen una dimensión propia sin superhéroes. Para hacer de las suyas, Armstrong revela su misión de unificar los conocimientos de diversas dimensiones para salvar vidas. Con un ejército alternativo, planea convertirse ahora en el nuevo Prometeo. Así, los gemelos Mauler aceptan, demandando un mundo sin superhéroes que anhele dioses. De noche, Debbie muestra traumas pasados al tomar un cuchillo, recordando las revelaciones impactantes de su esposo Omniman sobre su relación. Tras consolarla, Olga le entrega una tarjeta de ayuda. Mark llega deprimido, rechazando cenar. Al día siguiente, Cecil reprende a los guardianes, destacando las fallas de Rudy como líder, nombrando a Immortal y Ballet Proof como nuevos líderes. Aunque degradado, Rudy acepta continuar. En la escuela, Samantha Yves Wilkins anima a Mark a demostrar a Cecil su confiabilidad. Cecil, al descubrir los planes de los gemelos Mauler, convoca a Immortal. Mark ofrece su colaboración y Cecil lo acepta al detectar actividad en el laboratorio de los gemelos. Al anochecer, cada Armstrong alterno se posiciona, mientras el Armstrong principal abre portales. La máquina por fin se ha construido con ayuda de los gemelos Mauler y se activa con éxito. Conectando mentes, Armstrong ahora se siente divino al absorber tanto conocimiento. Sin embargo, Mark interrumpiría la máquina de Armstrong, desencadenando una batalla contra los gemelos Mauler. Aunque Mark se muestra más fuerte, es derribado y brutalmente linchado por los Mauler. Al ver tanta violencia, Armstrong, un pacifista, se quita el casco, provocando una explosión que incinera a los Mauler. Inmortal y los guardianes llegan, rescatando a Mark. Cecil elogia la lealtad de Mark y lo felicita. De vuelta a casa, Mark consuela a su madre, quien estaba ahogando sus penas en el vino. Debbie muestra una carta de aceptación a la universidad para Mark y Amber. Celebran su éxito y se preparan para seguir su relación ahora en la universidad. Inmortal intercepta a Mark en la calle, expresando su desconfianza debido a la sombra de Omni-Man por todo lo que hizo en el pasado. Después de la gran explosión, un Mauler sobreviviente emerge entre los escombros, descubriendo que Armstrong le vi también sobrevivió, pero con una mutación brutal. Armstrong busca venganza contra Invencible, debido a la fusión de recuerdos que le muestra a Mark como una versión asesina, pues en todos los universos, a excepción del principal, Mark Grayson se unía a Omni-Man. El gemelo Mauler le sugiere ir al hospital, pero Armstrong solo busca venganza y abandona la dimensión. La historia ahora se traslada a la ceremonia de graduación en el Instituto Reginald, graduación a la que Mark llega tarde debido a un enfrentamiento con el Dr. Seismic, quien emergió para blasfemar contra la humanidad desde un obelisco. Se revela que Seismic sobrevivió al caer en lava y ahora amenaza con destruir la ciudad con sus criaturas elementales, las Magmanidas. Mark abandona su graduación para enfrentar la amenaza. En la batalla queda atrapado por una de estas criaturas de lava, pero luego se libera derrotándolas a todas. Seismic critica la intervención tardía de Mark y lo libera para que regrese a la graduación. Mark llegaría a tiempo para la celebración y comparte un beso con Amber, y por supuesto lanzan sus sombreros, mientras el rector dice que deben ser únicos, cada vez mejores y sobre todo invencibles. Tras la ceremonia, Mark, Amber y sus amigos celebran en un mirador. Amber revela sus planes ahora de ser una voluntaria en la campaña de Katie Gills, mientras William consiguiera perder el tiempo. Amber y Mark disfrutan por otro lado la felicidad del momento. Más tarde, Adam Yip ayuda en la reconstrucción de Chicago utilizando sus poderes para manipular escombros y crear hasta incluso un nuevo parque. Mientras es aclamada por los civiles, enfrenta la crítica burocrática, pero una inquilina la defiende resaltando la lentitud de los políticos. A pesar de esto, Yip encuentra satisfacción en ayudar. Al mismo tiempo, en la Agencia Espacial de Estados Unidos se discute la amenaza de los Segwits en Marte. El director decide retirar al astronauta Rus Livingstone, quien resulta ser un marciano infiltrado, quien había tomado la identidad del astronauta. Mientras tanto, la madre de Mark sugiere un viaje a la playa, pero Mark, atrapado por las responsabilidades con Ciso, no puede acceder a la petición de su madre. Debbie le aconseja a su hijo que no se preocupe por las comparaciones con su padre, y en ese momento Mark recibe una llamada de Ciso. Por otro lado, los guardianes regresan gravemente heridos después de un enfrentamiento extremo con Inmortal. Rex intenta coquetear con Duplicate, pero ella lo rechaza exigiéndole que deje de hacer insinuaciones coitales. En otro lado, Livingstone, revelando más de su naturaleza marciana, enfrenta problemas financieros pues su casera lo va a echar. Además, descubre la verdad sobre Martian Man. Cecil Stedman envía a Invencible a investigar avistamientos de Darwin en Midnight City, una ciudad maldita con perpetua oscuridad. Invencible se encuentra con Night Boy, el nuevo Darwin, el anterior asistente de Darwin, quien ahora tomó el mando de su maestro, y una pelea con habilidades sorprendentes se desata. Invencible, enfadado, en ese momento Darwin logra enviarlo a la dimensión oscura, donde amenaza con dejarlo. Sin embargo, Invencible, enojado y muy molesto, lo derrota poniendo fin a la amenaza. Darwin, derrotado por Invencible, cae inconsciente mientras Cecil y el equipo observan. Mark regresa a casa, pero su felicidad se ve acompañada por la advertencia de Debbie sobre no desobedecer a Cecil. Mientras tanto, Livingstone, revelando más de su forma marciana, por fin decide salir a las calles, aunque oculto. En otro lugar, Adam Meep continúa ayudando en la reconstrucción de Chicago. Debbie confronta a Cecil en el Pentágono sobre las misiones de Mark, expresando su preocupación por el riesgo que enfrenta su hijo. La discusión revela la desconfianza de Cecil hacia Mark, temiendo que pueda seguir los pasos de su padre, Omni-Man. También descubrimos que Donald llega al Pentágono, sorprendiendo a Debbie, pues este murió a manos de Omni-Man en la temporada pasada, y ella lo había visto con sus propios ojos. La conversación se corta cuando Cecil le pide a Debbie que se vaya. Más tarde, Eve se encuentra con sus padres y descubre la difícil situación económica que enfrentan. Intenta ayudar con sus poderes, incluso creando una manzana de oro para que la vendan, pero su padre, con todo el afán de ofender, rechaza su ayuda. Eve recibe una llamada para una entrevista y se va, dejando la manzana de oro a su madre. Y por favor, haz que papá venda esto. Adiós. Al día siguiente, Amber intenta contactar al interventor para abordar problemas financieros, pero es ignorada. Mark y Amber, por otro lado, tienen un breve momento romántico interrumpido por la llamada de Cecil, quien informa a Mark sobre la amenaza atlantiana y la necesidad de que se case con la viuda del rey, para evitar un conflicto con Atlántida. Pues recordemos, Omni-Man asesinó al rey de Atlantis. Mientras tanto, Cecil atiene una situación con la Liga Lagarto, descubriendo que Shape Smith, en realidad Livingstone, el marciano, ya estaba luchando contra ellos. Es recogido por una nave atlantiana, y en las profundidades por fin llega hasta Atlantis, y se disculpa a de la reina en nombre de su padre. Pero descubre que la ley que la obligaría a casarse fue abolida por el feminismo, que hasta incluso ha llegado a las profundidades. No obstante, debe enfrentar un juicio por combate contra un monstruo marino. Al inicio, todo parece apuntar a que su enemigo esta vez será un caballo de mar, y Mark lo acaricia, sin embargo despierta el verdadero monstruo, pues el caballito de mar solo era su antena. En su trabajo, debe interviene cuando un hombre trata mal a su novia, pues este, como tenía el dinero para comprar una casa, escogió una sin considerar las preferencias de su novia. En la batalla, el monstruo acorrala a Mark, pero las cadenas que lo sujetan impiden su golpe. El monstruo lo aturde con un rugido, pero Cecil interviene con misiles. Aunque Cecil le aconseja retirarse, Mark vuelve a luchar para salvar a Atlantis. Mark impacta al monstruo, rompe su caparazón arrastrándolo hacia las profundidades, pero el monstruo se aferra a él y también se lo va a llevar. Finalmente, Mark escapa y salva a la reina, ganando la aprobación de todo el pueblo de Atlantis. Cecil le informa sobre la angustia de Debbie, pero Donald le aconseja no preocuparse. Atomip, por otro lado, regresa a casa descubriendo que sus padres despreciaron sus construcciones y regalos, y tiraron a la basura su manzana de oro. Adam, su padre, molesto, le muestra que las reparaciones que hizo en Chicago se derrumbaron, calificándola de peligrosa al desafiar las leyes humanas. Debbie, por otro lado, sumida en la completa tristeza y depresión, se desahoga destrozando los muebles de su casa. Mark la observa y Debbie, al notar su presencia, y al verla llorando, se rinde ante la vulnerabilidad y Debbie explota en llanto. Inmortal lleva a Livingstone a la base de los guardianes, revelando su origen y poderes. Mientras tanto, el astronauta controlado por los Equids avanza, permitiéndoles abordar una nave hacia la Tierra. En la base de la Liga Lagarto, el Rey Lagarto reaparece para liderar, asesinando al recién elegido Rey Lagarto. En otro universo, Invencible es atrapado e interrogado sobre su derrota, revelando el ataque cuántico a su padre. Cecil y Donald, versión mujer, confrontan a Armstrong, quien se retira tras pedir castillo para Invencible, quien se queda sufriendo en una cámara de luz roja, al estilo del Superman Russo. Si quieres ver esa historia, te la dejo en una tarjeta por aquí arriba. Mucho después, Mark llega al campus universitario con su madre, quien lucha con la idea de dejarlo ir, y ahora ella afrontar la soledad. Para consolarla, Mark destaca su capacidad para volver a casa en minutos, gracias a su super velocidad. Debbie le pide que disfrute la universidad y descubra su identidad más allá de lo que puede ser Invencible, pues considera que Mark es algo más. Después de despedirse con lágrimas, le prohíbe probar drogas, incluso si dudan de su efecto. Debbie, intentando mostrarse fuerte, llama al número proporcionado por Olga para acudir a terapia. Al otro lado, una mujer confirma que Olga habló de Debbie, y estaba esperando su llamada, aunque se niega a saber el apellido de Debbie, pues a esta terapia solo asisten personas con pasado amoroso cuestionable. Mark comparte habitación con William, quien sugiere ordenar el espacio para impresionar chicas. William explica las señales, como un calcetín en la puerta, indicando que está ocupado haciendo feliz a una chica. Mark desecha sus figuras coleccionables para adaptarse a su nueva realidad actual, pero recupera una figura especial. Al visitar a Amber, ella sugiere aprovechar la privacidad para ir a algo más. Mark, inicialmente nervioso, se entrega al momento íntimo. Amber, consciente de su fuerza sobrehumana, intercambia roles y disfrutan de la intimidad en la oscuridad. Antes de continuar, ahora en un flashback, iremos al pasado, al pacífico planeta llamado Unopa, el cual fue invadido por los Viltrumitas, quienes sometieron implacablemente a los rebeldes Unopanos. A pesar de una resistencia inicial, los Viltrumitas reprimieron brutalmente la revuelta, demostrando su gran poder. Algunos Unopanos lograron escapar y buscaron refugio en otros lugares de la galaxia. Aedus, líder de la coalición de planetas, invita a Marvin de Unopa a unirse contra los Viltrumitas. Marvin revela que ha estado trabajando en la creación de un soldado perfecto para derrotar a los Viltrumitas y presenta a Allen, el alienígena, el único ser exótico en sus experimentos genéticos. Sin embargo, Allen, el alienígena, recibió una paliza en su primer enfrentamiento con un Viltrumita, considerándose el programa como un total fracaso. Posteriormente, Allen sería designado oficial de evaluación planetaria y fue enviado a buscar aliados. Un error de coordenadas lo llevaría inexorablemente a la Tierra, donde conoció a Mark Grayson, quien simpatizó con la coalición tras el enfrentamiento con su padre, Omniman. Ahora estamos en el presente. Allen, el alienígena, regresa a Talescria y se entera del ataque Viltrumita en Icruion durante su ausencia. Allen, entusiasmado, revela la existencia de Mark Grayson, un mitad Viltrumita dispuesto a luchar de su lado. Daedus, líder de la coalición, se muestra escéptico ante la posibilidad de que un Viltrumita se oponga a su raza. Allen explica que Mark desconocía la historia de su especie y al enterarse de los planes conquistadores de su padre, se opuso a él. Incluso después de ser derrotado, Omniman inexplicablemente abandonó la Tierra, dándole espalda a su especie. El consejo se opone a aceptar a Mark, temiendo que eventualmente adoptara los ideales Viltrumitas. Sin embargo, Daedus confía en Allen, creyendo que Mark es diferente. A solas, Allen, el alienígena, comparte su sospecha sobre un infiltrado en el consejo con Talia, su pareja. Daedus, al enterarse del ataque a Icruion, después de que este planeta se una a la coalición, ordena a Allen encontrar al espía. De regreso a su hogar, Allen es recibido por Talia quien lo esperaba para intimar. Después, en una cafetería espacial, Allen revela a Talia su misión de encontrar al espía. Sin embargo, este lugar sería atacado por tres Viltrumitas liderados por Tula, quienes quieren respuestas sobre Omniman. Y a pesar de la negativa de Allen, comienzan un brutal ataque. La fuerza Viltrumita es implacable. Alcanza tal brutalidad que Allen es desmembrado y gravemente herido. Tula perfora su vientre, dejándolo moribundo ante la imponente mirada de Talia. Tras el brutal ataque a Allen, los Viltrumitas abandonan el lugar. Talia, utilizando la tecnología de Talescria, logra recoger los restos de Allen y mantenerlos en una máquina de regeneración. Daedus la visita, señalando que a pesar la situación de Allen, deben celebrar, ya que el ataque Viltrumita demuestra su temor. Talia, cansada, acepta el ofrecimiento de Taedus de cuidar a Allen, pero en privado decide apagar el sistema de regeneración mientras se disculpa con Allen. Por otro lado, en la base de los Guardianes en la Tierra, Duplicate se encuentra en medio de una sesión de pesas cuando llega Rex. Kate lo detiene, exigiendo una aclaración sobre su situación. Rex admite su infidelidad con Y le señala que está saliendo con Inmortal. Kate explica que la conexión con Inmortal se debe a sus múltiples resurrecciones, lo que la hace sentir entendida. La llegada de Shape Smith interrumpe la discusión, buscando un lugar para correr sin avanzar en un aparato estático. Amanda visita a Rudy durante su entrenamiento cerebral para superar el miedo. Rudy le muestra un sistema de retroalimentación diseñado para entrenar sus respuestas al miedo. Amanda considera el miedo necesario para mantenerse alerta y acepta salir con Rudy. Por otro lado, también en la Tierra, Debbie asiste a una reunión de esposos de superhéroes traumados, donde conoce a Carol y descubre que protegen sus identidades utilizando solo sus nombres de pila. Theo, uno de los participantes, se acerca a Debbie, comentándole que entiende su silencio inicial, ya que también tardó en unirse a las sesiones terapéuticas. Debbie acepta la invitación de Theo y ambos van a un bar cercano, mientras que en la cita de Rudy y Amanda deciden ver una película de terror, pero enfrentan problemas al comprar los boletos debido a la apariencia de Rudy. Después de la película, Amanda lleva a Rudy al McDonald's para que pruebe su primera hamburguesa. De regreso con Debbie y Theo en el bar, Theo revela que su pareja era Gringost. Es ahí donde Debbie se entera que Omniman la asesinó. Debbie, abrumada, se retira al baño para contener sus lágrimas. Por otro lado, Mark regresa a su habitación y William nota su sonrisa, dándose cuenta de que tuvo relaciones con Amber. Mientras hablan, Sings Dog, un superhéroe ficticio toca la puerta buscando a Mark. Grande su sorpresa sería pues este ser, le revela ser un extraterrestre llamado Nualsot, quien ha venido en busca de ayuda para su planeta. Debbie, devastada, comparte su verdad con Theo y se da cuenta de que no puede regresar al grupo de ayuda. Alístense porque aquí las cosas se van a poner realmente interesantes. Y es que, seis días después de recorrer el universo, Mark y Nualsot por fin llegan a Traxa, donde Invencible ha recibido como un completo héroe y salvador. Sin embargo, una vez aquí, Nualsot le revela que no existían tales meteoritos. Y todo esto fue una mentira, pues en realidad solo seguía las órdenes para llevarlo ante la presencia del monarca de este mundo. Y aquí descubrimos que el monarca o conquistador de este mundo es Omniman, pues en realidad él lo trajo hasta aquí con engaños. Tampoco es que Invencible quiera venir luego de la paliza que le dio al final de la temporada 1, ¿no? Hablando del tema, ahora regresaremos al pasado, al momento exacto donde Nolan abandonó la tierra tras la golpiza a Invencible, donde descubrimos que ese día perdió el sentido de su vida y comenzó a vagar por el espacio sin rumbo, durante tanto tiempo que la barba y el cabello le crecieron de forma brutal. Me gustaron mucho los planos que pudimos ver en este punto de la serie, y el poder observar como un viltrumita como Omniman, pudo contemplar diversos escenarios cósmicos, como planetas destruidos, estrellas agonizantes, y por supuesto, un agujero negro. Ante la presencia de este último, Nolan ya no sabe qué hacer más con su vida, pues ha perdido el sentido completamente, y decide dejarse llevar por la gravedad del agujero negro, para ponerle fin a su existencia. Sin embargo, en ese momento, observa una nave Traxan acerca luchando por escapar del agujero negro. A pesar de sus intenciones suicidas, Omniman decide rescatar a los Traxanos y llevarlos a su planeta, donde es recibido como un héroe, pues los Traxanos le pidieron quedarse. Ahora, en el presente de la crónica, Omniman le da la bienvenida a Mark en Traxa. Aunque Invencible, inicialmente se acerca con tensión, incluso apretando su puño, finalmente abraza a su padre. Omniman explica que su encuentro fue planeado, pero la necesidad genuina de los Traxanos lo hizo quedarse. Sin embargo, cuando Omniman no ofrece disculpas sinceras por sus acciones pasadas, Mark se enoja y decide abandonarlo. Omniman intenta convencer a Mark de quedarse, pero la falta de disculpas genuinas lleva a Mark a rechazarlo otra vez, e intentar comenzar su viaje de regreso solo a la Tierra. Omniman lo alcanza advirtiéndole sobre la imposibilidad de regresar solo debido a la vasta distancia entre sus mundos, proponiéndole regresarlo a la Tierra en una nave, pero solo después de que vea algo crucial, pues el pueblo de New Olsot está en peligro. Mark, confrontado por la nueva vida de su padre en Traxa, es llevado al Palacio Real, donde Omniman explica que los Traxanos lo eligieron como emperador. En una sala, Mark presencia a su padre siendo recibido afectuosamente por Andresa, con un beso francés, ahora también su esposa, lo cual desconcierta aún más a Invencible. Al cuestionar la nueva situación de su padre, Omniman le revela que ya no puede regresar a la Tierra, y su vida anterior ya no existe más. Mark, sorprendido, cree que su padre solo intenta mostrarle su felicidad, pero se encuentra con la revelación de que Omniman tiene un nuevo hijo, su medio hermano. Mientras tanto, en la Tierra, paralelamente y metafóricamente, Debbie experimenta una melancolía autodestructiva. Recorre la ciudad descalza, desde lugares ricos hasta los refugios de los vagabundos. Incluso contempla quitarse la vida en un puente, pero regresa al cementerio para confrontar la tumba falsa de Omniman, cuestionándose el porqué de su matrimonio y lamentando la falsedad de la vida que construyeron juntos durante tantos años, y pensando el porqué Nolan la escogió a ella, si solo quería hacerla sufrir. Por otro lado, el Mauler sobreviviente crea un nuevo clon mediante un proceso doloroso. Aunque el clon cree ser el original al compartir recuerdos, el auténtico se distingue por sus cicatrices, y ambos Maulers reconocen la identidad del original. Al mismo tiempo, Donald visita el lugar donde estaba la casa de los Waison anteriormente, encontrando unas gafas similares a las suyas entre los escombros. Por otro lado, Amber y William en la universidad informan a Eep sobre la ausencia de Mark en una misión, pues este no respondió a Samantha durante los últimos días. En la noche, en la base de los guardianes, Kill Cannon rompe el núcleo de energía de Rudy. A Tom Eep lo ve y lo confronta ofreciéndole no desfigurarlos y devuelve el núcleo, pero Kill Cannon se fusiona con él y ataca con su cañón. Eep se ve obligada a enfrentarlo, pero en su lucha, un mal control de sus poderes causa daños colaterales a una familia, aunque intenta salvarlos, Kill Cannon lo impide. Pero Samantha logra engañarlo y usar su propia energía contra él. Mientras tanto, Debbie se sumerge aún más en su duelo, eliminando fotos de Omni-Man. Art la visita revelándole que ella siempre fue el barraero pilar de su familia y humanidad, no Omni-Man. Al mismo tiempo, Donald descubre ser un clon al revisar archivos en el Pentágono. Mark, confrontando a Omni-Man, acusa a su padre de reemplazar a la familia con extraterrestres, y le reprocha su falta de compasión por la tierra. Omni-Man explica que su hermano, un Draxano, necesita ayuda para evitar la extinción, ya que los Viltrumitas buscarán matarlo al verlo como alguien inferior. Aunque Mark aún guarda rencor, acepta la propuesta de entrenar juntos para detener la amenaza Viltrumita y salvar a su hermano, no sin antes saber que esta raza solo tiene un ciclo de vida de unos meses. Crecen muy rápido, su adultez la viven en unos meses y finalmente mueren casi al año. Un paralelismo irónico con la raza Viltrumita, quienes pueden vivir más de mil años. Aquí hay un gran matiz en el trato de Omni-Man con su nueva familia, las cuales se asemejan a insectos, o mejor dicho mascotas, como lo que Debbie en la tierra a su esposa fue para él. Nada más que una simple mascota como él se lo dijo antes de irse. El hermano de Mark, por otro lado, al tener ADN Viltrumita, vivirá más años que la raza de su madre. Sin embargo, no hay tiempo para más, pues en este momento han llegado tres Viltrumitas. Inmediatamente Mark protege al hijo de Omni-Man y Andresa en las montañas Traxanas, mientras Omni-Man enfrenta a los Viltrumitas invasores. Andresa le revela a Mark que su hijo Traxano vivirá más años que ella, así que le pide que lo cuide. Sin embargo, en ese refugio, Lucan, un Viltrumita aparece desafiando a Mark, y empieza el combate tiránico con Invencible. Pero Lucan lo domina fácilmente, pues Invencible de Invencible no tiene nada, y es sometido con un dedo. Omni-Man interviene para salvar a Mark y enfrentar a Lucan. La batalla entre estos dos es más intensa y pareja. Logra desestabilizar las montañas, poniendo en peligro a Andresa y su hijo, pero Mark logra salvarlos. Sin embargo, la lucha es brutal y continúa. Hay demasiada carnita en esta parte de la serie titulada como Hace tiempo que no nos vemos. Omni-Man y Lucan se enfrentan uno a uno. Omni-Man, utilizando las tácticas de combate avanzadas, logra herir gravemente a Lucan en el vientre, y luego lo empotra contra la pared. No vayan a pensar otra goza. Después de enviar a Andresa a un lugar seguro, Omni-Man recluta a Mark para enfrentar a los restantes viltrumitas. Al regresar a la ciudad, descubren que los viltrumitas han dejado ruinas y cadáveres traxanos. Omni-Man, corrompido por la ira, somete a Mark, y le pregunta por qué se preocupó por los traxanos, sabiendo que eran débiles. Mark defiene su posición recordándole a Omni-Man que también se sintió así en la Tierra. La discusión se ve interrumpida por Zula y Vidor, quienes reniegan de Lucan y consideran que murió por ser débil. Omni-Man reanúa la batalla atacando a Vidor, y solo queda Mark en pie. Tula se lanza sobre él prometiéndole una muerte rápida por ser el hijo de Omni-Man. En el aire, la sangre viltrumita se derrama en ambos bandos, y Vidor logra estrellar a Omni-Man contra el suelo cuando éste se distrae buscando a su hijo. Tula somete a Mark con su cabello como arma, pero Omni-Man interviene para salvarlo nuevamente. Como les digo, Invencible de Invencible no tiene nada y está recibiendo una brutal paliza. Vidor reclama a Nolan para continuar con su batalla, dejando a Mark a solas con Tula, quien lo castiga a base de patadas. En este punto de la crónica, nuestros protagonistas están siendo aplastados. Por eso Nolan recrimina a Mark por sus sentimientos, diciéndole que si es débil y se contiene, morirán juntos hoy. Omni-Man le exige que luche a muerte como un verdadero viltrumita, pues sus enemigos no los perdonarán. Aunque Mark se niega al principio pues no quiere matar a nadie, al ver los cadáveres traxanos comprende que su padre tiene razón, y contraataca a Tula con una superioridad abrumadora, dejándola en ridículo. Tula de pie muestra su felicidad al ver despertar al viltrumita dentro de Mark. La batalla a muerte continúa sin un claro vencedor, con la sangre viltrumita derramándose en ambos bandos. Omni-Man supera a Vidor y Mark a Tula, pero Mark en un momento duda ejecutarla. Esta duda le saldrá cara, pues la viltrumita lo apuñala y está lista para degollarlo, pero Omni-Man interviene destruyendo la mandíbula de Tula, y Vidor fue derrotado. Sin embargo, cuando todo parece haber salido bien, al estilo de los cómics, Luke-Man reaparece golpeando a Omni-Man por la espalda, quebrándola y dejándolo inconsciente. Después de cumplir su misión, Luke-Man muere. Los viltrumitas se llevan a Omni-Man a juicio. Antes de irse, este le pide a Mark que lea sus libros para comprenderlo. En la Tierra, Debbie rechaza de Cecil el dinero del libro sobre Omni-Man, pues siente que a través del dinero, ella y Mark se sentirán en deuda con él. Así que se deshace de todas las pertenencias de Nolan. Eve, por otro lado, rechaza la invitación de William y Amber para regresar a casa de sus padres. Y por otro lado, Donald, al descubrir que es un clon modificado, se somete a pruebas extremas solo para confirmar su triste realidad. Volviendo a Traxa, Mark es felicitado por el general Craig, quien le aplica un suave correctivo, revelándole que Omni-Man será ejecutado, y la Tierra debe ser conquistada por Mark. En los cómics, le da 100 años de tiempo, pero en la serie solo le dice que debe preparar la Tierra, pues ellos vendrán muy pronto, y será conquistada por todo el Imperio Viltrumita. Ante la amenaza, Craig sugiere que Mark mate a algunos humanos para evitar un ataque masivo. Abandonado a su suerte, ahora Mark se enfrenta a decisiones difíciles. Por otro lado, y para finalizar, el clon Mauler traiciona al Mauler original, envenenándolo con su propia comida para reclamar el trono. En Traxa, poco después de la brutal lucha contra los Viltrumitas, Mark está ensangrentado y magullado. Andresa lo ayuda a regresar a la ciudad, diciéndole que no se culpe de lo sucedido. Después de un breve salto de tiempo, Mark está ayudando a reconstruir. Nuolzot le dice a Mark que tiene una nave lista para llevarlo por el espacio de regreso a la Tierra, pero Mark insiste en quedarse. Andresa insta a Mark a que regrese a casa, y se lleve a su hermano con él. De regreso a la Tierra, Debbie termina su trabajo y recibe vino. Antes de que pueda beber algo, Mark llega a casa, sorprendiéndola con su hermano, y todo lo que pasó. Ella no está segura de qué hacer, pero le prohíbe a Mark abandonar la universidad. Mientras que él no quiere que Cecil cuide de su hermano. Debbie le dice que se tomará un tiempo libre en el trabajo para cuidar a su hermano. Mientras tanto, en la Agencia de Defensa Global, Donald interrumpe una sesión informativa para intentar hablar con Cecil. Al principio lo ignora, pero cuando ordena a todos que salgan de la habitación, Cecil por fin presta atención. Donald quiere saber qué le pasó en el pasado, ya que no recuerda el ataque de Omni-Man, y tiene cables en el brazo. Cecil lo lleva a una habitación blanca, mostrándole a Donald que ahora es un androide, y que solo su cerebro quedó intacto. Donald comienza a entrar en pánico, especialmente cuando Cecil dice que está mejor sin sus recuerdos, aunque Donald responde que solo es mejor para Cecil. En la universidad, Mark interrumpe el estudio de William. Invencible le cuenta lo que pasó en Traxa, y William dice que debido a que estuvo fuera por dos meses, Mark necesita ver al decano de la universidad. Pero antes va a ver a Amber, pero es interrumpido por Cecil, quien está frustrado. Mark desobedeció las órdenes y no se registró, pero el joven le dice que todo parecía estar bien sin él, especialmente porque Cecil sabe acerca de su hermano. Cecil amenaza con quitárselo a Mark, para que sus científicos cuiden del Traxadiano. Pero una vez que Mark acepta hablar con Cecil, este cancela su equipo. Más tarde Mark ve a Amber. Resulta que ella ha tenido dos meses difíciles. Su abuelo murió y no ha pasado una prueba de la universidad. Regresando con Donald, mira fijamente al androide, que lo extrangula. Sin embargo, está solo en su imaginación. Descubrimos que en la sede de Guardianes del Globo, Monster Girl está entrenando contra Duplicate, pero Cecil lo interrumpe hilarantemente y se teletransporta al azar. Les advierte sobre los Sekwits, revelándoles que Shapesmith es un marciano, y pidiendo que explique por qué está aquí. Shapesmith dice que siempre quiso visitar la Tierra. Así que cuando llegaron Invencible y los astronautas, Shapesmith eliminó a uno y tomó su lugar. Sin embargo, los Sekwits lo encontraron. Formaron una mente colmena y se apoderaron de Marte. Cecil evita que los otros guardianes castiguen a Shapesmith. Inmortal le dice que Bulletproof, Black Samson, Monster Girl y Shapesmith irán a detener a los Sekwits. Al mismo tiempo, Atomib ha terminado de ser una superhéroe después de lastimar a varias personas en Chicago, y detener imprudentemente a Kilkanon. Ella ahora vive en casa, recluida. Rex la visita para recordarle el bien que hace, asegurándole que la familia que salvó de Kilkanon se recuperará por completo. Luego le pide que le ayude con los Sekwits. Al mismo tiempo, Debbie está luchando por encontrar una comida que le guste al hermano de Mark. Mark le pregunta qué hizo con los libros de Nolan, su padre, a lo que ella responde que los tiró. Mark queda desconcertado por esto, ya que quiere usarlos para encontrar una pista para derrotar a los Viltrumitas. Antes de que esto pueda ir más lejos, Cecil quiere que Mark ayude a detener a los Sekwits. Incluso Cecil se ofrece a cuidar de su hermano Traxano, pero Debbie se niega. En la nave, Atomib y Mark se abrazan, poniéndose al día de todo lo que había pasado. Shapesmith, el marciano, explica que el buque de guerra marciano podría contener millones de Sekwits, y que los marcianos que pilotean el barco podrían ayudarlos. Rudy dice que tiene un plan para colarse a bordo, pero Shapesmith dice que el buque de guerra los derribará. Y justo en ese momento se disparan misiles contra la nave, que no tiene capacidad defensiva, y termina destruida. Atomib los protege a todos en una burbuja de energía y flotan a bordo de la nave. Bulletproof atrae a la masa de Sekwits y estalla la lucha. Rudy logra aturdir a varios, y dice que si el equipo puede contener a los Sekwits durante 5 minutos, podrá amplificar la explosión. Ib genera otra burbuja protectora, pero la gran cantidad de Sekwits la abruma, dejándola inconsciente. Pero mientras esto pasaba en el espacio, en la Tierra, Rex, Shrinking Ray y Duplicate se relajan en el cuartel general y piden comida. Pero antes de que puedan comérsela, Cecil les alerta de un ataque a una base estadounidense por parte de la Liga Lagarto. Van a detenerlos, pero se dan con una sorpresa al descubrir que Lizard ha mejorado su juego y es más difícil de luchar contra ellos. Kate y Shrinking Ray mueren sorprendentemente en la pelea, o al menos es lo que parece. Rex intenta alejarse arrastrándose, pero le muerde en la mano y King Lizard pone una pistola en su cabeza. Así que Rex lo reta a dispararle. Duplicate ha sido aplastada y Shrinking Ray se está abriendo camino a través del sistema digestivo de un matón de Lizard. Rex Plot apenas está vivo. King Lizard dispara a Rex y aprendemente lo mata. En el espacio, el equipo mantiene a Ip y Rudy a salvo de los Segwits, pero se siente abrumado. Shave Smith usa su cuerpo para cubrirlos, y Rudy pasa a través de su dispositivo mejorado para detener a los Segwits, el cual tiene que estallar cerca a todos. Invencible se ofrece como voluntario para la tarea. Inmortal lo cubre. Los Segwits dominan por completo a Shave Smith, dejando a Ip y Rudy vulnerables. Invencible logra activar el dispositivo cerca al líder de la mente colmena de los Segwits, liberando al astronauta y aparentemente ganando la batalla. Sin embargo, esta victoria es solo un respiro, ya que los Segwits toman parte del control de Atomib y Rudy, pero Inmortal e Invencible rápidamente los vuelven a traer en sí, deteniendo a los Segwits, y corren hacia el hangar con el astronauta asustado y confundido. Mientras tanto, en la Tierra, el Rey Lagarto está emitiendo demandas por teléfono, diciendo que los guardianes están muertos, pero Rex se levanta y mata puñetazos al Rey Lagarto. Los soldados de la Agencia de Defensa Global entran y preguntan si Rex está bien. Él dice que sí, pero inmediatamente se desmaya. La encogida, Rey, sale a trompicones de los intestinos de un matón de la Liga Lagarto, todavía con vida. Varios marcianos exigen que Shave Smith pague por sus crímenes de liberar a los Segwits, pero Invencible no está dispuesto a aceptarlo. El resultado es una divertida persecución de cazas marcianos. Rudy no puede volarlo bien, y Shave Smith no ayuda, ya que solo ha estado en un viaje escolar. Invencible salta y destruye de forma no letal a los cazas marcianos. Por otro lado, Amanda pregunta cómo está Rudy, y él se alegra de haber solucionado su respuesta de miedo, diciendo que también puede solucionar los problemas de envejecimiento de Amanda. Ella se frustra y se marcha. Al mismo tiempo, Cecil actualiza a Debbie sobre el éxito de Mark, pero en realidad está allí para tomar el control del hermano de Mark. Debbie rechaza su ayuda y por ahora Cecil admite la derrota. El equipo se encuentra con Donald, quien les informa sobre la tragedia que les ha sucedido a los guardianes contra la Liga Lagarto. Inmortal llora a Kate, y Mark descubre que Eve está molesta por la condición de Rex, y más tarde se lo informa a Amber. En casa, Debbie elogia al hermano de Mark por jugar con sus juguetes. Ella lo llama Oliver, en honor al abuelo de Mark, lo que lo sorprende. En el funeral de Kate, Inmortal pronuncia un conmovedor elogio. Luego, Black Samson elogia el sincero discurso de Inmortal. Mark y Amber toman un café incómodo, y conversan como si fuera una mala primera cita. Amber admite que odia mentir para encubrir los secretos de superhéroe de Mark, y siente que no tiene a nadie con quien hablar sobre salir con un superhéroe. Mark regresa a su dormitorio y descubre que Rick se encuentra bien. Cuando William y Rick se van, Donald le dice a Mark que Rick pasó por una intensa reconstrucción corporal, por lo que se comunicará con regularidad. Cuando Mark se va, se encuentra con Eve, pero no conversa. Ella está en camino a ver a Rex, y dejarle algunas revistas de decoración. Al mismo tiempo, Debbie descarta a una cantidata niñera para Oliver, al darse cuenta de que es una estrategia de Cecil, una espía. Otra solicitante aparece inmediatamente advirtiendo que Cecil la envió. Esta honestidad impresiona a Debbie, quien la escucha, pero aún tiene reservas al respecto. La niñera, April Housen, dice que su lealtad es hacia Debbie, no hacia Cecil, por lo que Debbie la contrata. Al mismo tiempo, Cecil visita a Eve y le agradece su ayuda. Le pide a Eve que se una a los guardianes globales, pero ella se niega, diciendo que todavía está averiguando las cosas. Se marcha descontento. Amber, por otro lado, aparece para hablar sobre su novio, y Mark visita a Art para hablar sobre su novia. Amber dice que se siente sola, y Mark teme estar abandonando a Amber como lo hizo Nolan con su madre. A ambos les preocupa estar fallando el uno al otro. Eve y Art les dan el mismo consejo. Deben valorar el tiempo que tienen, así que deberían hablarlo ahora. Cuando Mark se va, Art revela que Debbie le contó lo que le pasó a Traxa, y le da los libros de ciencia ficción de Nolan. Mark mira estos libros, uno sobre el rayo infinito que dispara un rayo imparable, y otro sobre un planeta que alberga bestias salvajes llamadas Ragnars. Cecil ve a Inmortal, y le sugiere que se vaya de vacaciones, ya que la muerte de Kate lo ha sacudido, pero Inmortal no se lo toma bien. Un objeto que se mueve rápidamente acercándose a la Tierra, hace que Inmortal piense que Omni-Man ha regresado, y se va volando antes de que Cecil pueda detenerlo. Resulta que Alan, el alienígena, ha llegado a la Tierra, e Inmortal salta bruscamente sobre él. Él piensa que es un sirviente de Omni-Man. Invencible interrumpe su pelea, e Inmortal se calma y se molesta cuando se va. Mientras tanto, Amber está sola en una fiesta, piensa enviarle un mensaje de texto a Mark, pero se detiene. Mientras tanto, el alienígena, Alan, le cuenta a Mark sobre la identidad de Tadeus, quien en realidad es un anciano viltrumita, quien también se rebeló contra el Imperio, y lo mandó a que lo busque, instando a Mark a unirse a la lucha contra los viltrumitas. Mark se niega citando sus luchas personales, pero muestra en los libros de Nolan. Resulta que Omni-Man ha detallado las armas a las que los viltrumitas son vulnerables, y Alan le lleva esta información a Tadeus. Dice que también cuidará de Nolan. Mientras tanto, en el Imperio, el general Craig, viltrumita, le explica a Nolan que para que un viltrumita sea ejecutado, debe estar en perfectas condiciones. Le ofrece a Nolan la oportunidad de reunirse con los viltrumitas, pero cuando Nolan guarda silencio, Craig exige saber qué diablos le pasó, dónde está el conquistador. Al mismo tiempo, el astronauta limpia su casa, y le molesta que Chef Smith la haya destrozado. Pero en ese momento, algo lo hace vomitar, y saca a relucir un Segwit, que inmediatamente vuelve a tomar control de él. Y más tarde, vemos que Armstrong Levy consigue un traje nuevo, y viaja a través del multiverso para vengarse del Mark que todos conocemos. Ahora estamos con un monstruo que amenaza al mundo, pero es solo una perspectiva cambiada, ya que es solo un chico en la Comic-Con. Alguien toma una foto, Amber y Mark miran, y ella sugiere que Mark se tome fotos con sus villanos para calmarlos. Ven a varios hombres vestidos como Invincible, lo que asusta a Mark. En el interior, Mark se muestra a Nerd, y mira varias portadas y cosas en venta. A él le preocupa que Amber no se esté divirtiendo, pero ella le asegura que está bien. Mark está desesperado por ver al creador de Singstock, Philip Chaff, y consigue que firme su cómic. Luego, Atomip llama a Mark para avisarle que Rex ha desaparecido, y que ella está demasiado ocupada para ayudar. Mark vuelve a dejar a Amber a regañadientes, y encuentra a Rex en una instalación de desechos nucleares abandonada. Está luchando contra un enorme calamar alienígena que amablemente intentó aprender inglés. Rex tiene que mentalizarse en algunos momentos, ya que aún no se ha recuperado por completo. En otra parte, los secuaces del alienígena calamar irrumpen en una bóveda. Cuando llega Invencible, elimina los minions, mientras Rex ataca al alienígena jefe. Charlan, y Rex dice que los guardianes del globo cubrirán a Invencible al menos por una noche. En el cuartel general de los guardianes, Amanda se está enfrentando con una versión robot de su monstruo, pero tiene dificultades con él. Los consejos que da Rudy tampoco ayudan. Ella se marcha furiosa, y Rudy dice que solo está tratando de arreglarla, pero Amanda no quiere que la arreglen. Overhead, Ballet Proof, y Black Samson hablan del estado del equipo. A Ballet Proof le preocupa que no sean los mejores, pero Samson imparte la lección de rápido y furioso, que todos son una familia, pero arruinada. Inmortal desea admitir que se siente inestable. Cecil se niega y lo envía de vacaciones. En su ausencia, Cecil asciende a Rudy como el nuevo jefe. Rick tiene pesadillas sobre su tiempo con Sinclair, y se despierta sudando. William intenta calmarlo, pero Rick dice que las pesadillas son constantes. Donald al mismo tiempo sigue hablando con Cecil, quien le dice que no fue su decisión borrar sus recuerdos. Lleva a Donald a una computadora y le muestra cómo murió en múltiples ocasiones y fue reconstruido. Mark y Amber esperan ver al decano de la escuela, y Mark está muy nervioso. Lo llaman y se sorprende al ver al antiguo director de su escuela. Él sabe que Omniman es el padre de Mark, por lo que empatiza con las luchas de su alumno. Le ofrece a Mark un mes para demostrar que está comprometido con la universidad, arreglando tanto su asistencia como sus calificaciones. Donald visita a Cecil, quiere recuperar todos sus recuerdos, lo cual según Cecil es su decisión. Debbie conversa con su compañero de trabajo llamado Paul en el camino a casa. Cuando ella se va, él la invita a cenar, aunque se retira cuando Debbie se sorprende. Sin embargo, ella acepta ir. En la casa, Debbie y April hablan de que Oliver aprende muy rápido. Mark tiene una conversación sincera con su madre y le pregunta cómo fue salir con Nolan. Debbie dice que fue emocionante y le enseñó sobre la cultura de la Tierra, pero hubo momentos en el que se sintió sola. Ella dice que también es difícil ser padre soltero. Donald al mismo tiempo llega al tejado donde William está a punto de saltar. No puede vivir con su trauma y dice que no se siente como él. Donald explica que fue reconstruido muchas veces y que solo tiene aproximadamente el 2% de su cuerpo original. Rick le pregunta cómo puede vivir con eso, a lo que Donald responde, porque son más que solo cuerpos, son sus decisiones. Tras este mensaje motivacional, Rick sale de la cornisa con la ayuda de William, llorando. Mientras Mark tiene una sida con Amber para evitar distracciones, se quita el auricular y deja su teléfono en su habitación. Los guardianes lo cubrirán y Cecil acordó dejarlo descansar dos noches a la semana. Tienen un vuelo romántico por la ciudad. Durante la cena, planean unas vacaciones en Hawái y conversan sobre estudiar. Esto suele ser interrumpido, pero esta vez por alguien inesperado. Hablo de la viltrumita Anissa. Ella exige que Mark hable con ella y coloca sus manos alrededor del cuello de Amber como amenaza. Para salvarla, Mark acepta. Se apresura a tomar su traje y su auricular y llama frenéticamente a Cecil. Cecil dice que tiene formas limitadas de tratar con ella, por lo que Mark necesita que siga hablando. Anissa intenta convencerlo de que la Tierra debería someterse al gobierno de los viltrumitas y que los viltrumitas podrían proteger a toda la humanidad. Dándoles comida y terminando con sus enfermedades crónicas, pues solo puede ver como los humanos agonizan. Mark argumenta que la humanidad necesita encontrar su propio camino. Cecil analiza sus opciones y luego recibe una advertencia sobre un ataque kaiju en un crucero. Le dice a Mark que si Anissa realmente quiere ayudar, le permitirá salvarlos. Anissa dice que lo acompañará y será testigo de sus poderes. Mark lucha contra el kaiju. Anissa vuela directamente a través de su cabeza, matándolo. El barco comienza a hundirse y Mark y Anissa lo llevan a una isla cercana. Una vez allí, Anissa vuelve a intentar convencer a Mark de los beneficios de la ocupación viltrumita, pero él lo niega. Ella lo ataca brutalmente y lo golpea sometiéndolo, pues está por encima de él en las habilidades viltrumitas. Anissa exige que Invencible será y Cecil le insta a hacerlo, pero Mark no puede. Anissa le advierte que si no acepta su propósito, otro viltrumita hará que al resto del planeta pague. Ella se va. Cecil ayuda a Mark a recuperarse, diciéndole que sus noches libres ya no están sobre la mesa. En su habitación, Amber está temblando. Mark llega amagullado. Amber explica que apenas podía respirar y que el agarre de Anissa era como de hierro. Llorando, dice que siente que no tiene poder en la relación y que su vida no importa. Intentó mucho tiempo vivir en el mundo de Mark, pero no puede. Y desde este momento, la pareja quiebra. En un tejado, Mark se sienta solo, recibe una llamada de Debbie, pero en realidad es Sandstrom Levy, quien está teniendo como rehén a su madre y a Oliver, preguntándole a Mark cuándo regresará a casa. Mucho más tarde, vemos que Anissa le informa al general Craig que Mark se niega a ceder, y al mismo tiempo, casi atropellan a Allen, el alienígena en su nave, haciendo que sus sensores se vuelvan locos. Anissa investiga el disturbio y ve al alienígena. Se pelean brutalmente, y ambos contendientes se sorprenden por la nueva fuerza de Allen, quien logra sacarle sangre a Anissa, y posteriormente finge estar noqueado para ser capturado por los viltrumitas. Mark corre a casa y encuentra al Armstrong Levy mutado sosteniendo a su madre por el cuello. Amenaza con rompérselo. Armstrong culpa a Mark por su desfiguración, y le enfurece que Mark no lo recuerde. Mark ataca, pero Armstrong lo arroja a dimensiones alternativas como táctica de lucha. Armstrong no puede escapar de los flashbacks de todas las cosas horribles que Mark le había hecho en realidades alternativas, y eso alimenta su ira. Debbie intenta resistirse a Armstrong y escapar, pero él le abre el brazo, exponiendo el hueso y arrojando sangre. Mark y Armstrong dan otra ronda. En una demostración de pura furia nunca antes vista, Mark arrastra a Armstrong por diferentes realidades, pues el villano había sido mutado, y tenía más fuerza, y se sentía capaz de enfrentarlo. Mark lo golpea brutalmente sin contenerse, aniquilándolo con una ráfaga de puñetes imparables. El resultado es demasiado espantoso para mostrarlo. Mark se encuentra junto al cadáver de Armstrong, enloquecido, lleno de arrepentimiento y perdido en alguna dimensión desconocida. Vaga por el desierto mientras se recupera físicamente, tratando de darle sentido y justificarse a todo lo sucedido. Mientras tanto, en la Tierra, Cecil viene y rescata a Debbie. Ella apenas está consciente y está perdiendo sangre, mientras que Mark deambula sin rumbo, pero al poco tiempo, una versión anterior de los guardianes aparece a través de un portal. Explican que de donde vienen, Mark lleva perdido 20 años, y de mediana edad le confiesa su amor antes de enviarlo de regreso a la Tierra a través de un portal. A pesar de que Rex le dijo que no lo haga, pues podría afectar el flujo del espacio-tiempo. Ya en la Tierra, Mark corre al hospital para ver cómo está su madre. Él se derrumba y llora en sus brazos. Cecil intenta convencer a Mark de que no perdió el control, pero Mark está realmente traumatizado por lo que le hizo a Armstrong, por cómo lo mató. Mark regresa a la universidad por un breve momento y ve a Amber caminando con sus amigos. Él casi se acerca a ella, pero se va volando. Ella se da vuelta y mira al cielo con nostalgia apenas un segundo después de que él se aleja. Mark le dice a su madre que dejará la universidad para concentrarse en controlar su poder y sus emociones. Ella por fin lo entiende. Luego visita a Eve y ella lo consuela. Parece que puede confesarle su amor, pero permanece en silencio. Por ahora, basta con sentarse juntos. Rudy se disculpa de forma clara y concisa con Amanda. Ella no quiere que la vean destrozada y él lo entiende. Ella solo quiere hablar de otras cosas además de su problema de rejuvenecer cuando se transforma. Es una conversación difícil, pero al final la entienden y se acercan más. Por otro lado, descubrimos que Duplicate está viva. Ella se revela inmortal en una cabaña aislada. Había estado viviendo con una copia de sí misma, por si acaso. Él simplemente está feliz de verla de nuevo. Mientras que del otro lado del mundo, dos mujeres entran a una tumba del antiguo Egipto, convocando a un antiguo espíritu. Pero éste requiere un cuerpo masculino para habitar y materializarse en el plano terrenal. En el imperio, Nolan recibe una paliza de Craig antes de que regrese a su celda. Allen también llega al bloque de celdas de Nolan. Se cruzan en el pasillo y Allen, por telepatía, le dice que vino por él. Nolan siente un profundo arrepentimiento por lo que hizo en la Tierra y quiere que Mark se libere de pagar por sus propios errores. Siente que merece la muerte. Allen intenta reclutarlo para la causa de derrotar al Imperio Vildromita. Pero Nolan está pensando mucho, diciendo que extraña a su esposa. Pero Allen, el alienígena, le recuerda que al mismo tiempo los Vildromitas están oprimiendo otros mundos y deben hacer algo, finalizando así con esta segunda temporada que deja la puerta más que abierta para diferentes adaptaciones.